Mucho se ha hablado que en Jalisco existe un déficit de mano de obra de 80.000 empleos que pone entre la espada y la pared a los diversos sectores empresariales e industriales. Sin embargo, el sector del campo es uno de los más impactados. Actualmente no existe una cifra concreta para dar certeza de cuántos trabajadores faltan a nivel nacional, lo que sí es que pone en riesgo la producción alimentaria. Por su parte, el director general del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Arosilva, dijo que están a la espera del cambio de gobierno para presentar una propuesta de política pública que haga frente a esta problemática. Y Jalisco sería el estado donde se realiza la prueba piloto. Planteamos varias alternativas, un plan nacional para proveedores agrícolas. También estamos viendo la posibilidad de que los jóvenes de 16, 17 años, como en otros países, puedan realizar algunas labores agrícolas también, que ahorita no lo tienen permitido por ley o está muy restringido porque están catalogadas las actividades agrícolas como de alto riesgo. Y estamos planteando una posibilidad. De los argumentos para que Jalisco inicie con la generación de las visas de trabajo para los ciudadanos centroamericanos se debe a que el vicepresidente del Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario es productor de berries y aguacate en la entidad, además de que tiene relaciones con algunas instituciones de gobierno, declaró Luis Fernando Arosilva. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.